Hola amigos de Postres con Ixchel, acompáñenme a hacer estos ricos cubiletes de queso, un panecito dulce, súper fácil y rápido de hacer, con una costra crujiente y deliciosa sabor mantequilla y un relleno cremosito que te va a encantar. Una receta para consentir a los tuyos que puedes hacer hoy mismo. Vamos a comenzar. Empezamos haciendo la masa, por este lado tengo 228 gramos de harina de trigo todo uso, agregamos 120 gramos de mantequilla sin sal, que saqué de refrigeración solo unos 10 minutos y vamos a pellizcar contra la harina con un tenedor o puedes hacerlo también con las manos bien limpias. Vamos a mezclar hasta que quede como una especie de arena. Y miren por aquí nuestra harina ya está lista, la mantequilla está bien integrada y quedó como una especie de arena húmeda. Vamos a continuar y vamos a agregar 50 gramos de azúcar, puedes usar regular o refinada, la que tengas en casa, también un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla y por último una pizca de sal, que es lo que tomes con tus tres dedos. Vamos a mezclar muy bien, primero lo hago con un tenedor y después amaso un poco con la mano hasta que se hace una pelota que no se pega. No hay que amasar mucho tiempo porque no queremos que la mantequilla se derrita, simplemente hasta que esté integrada. Ahora vamos a pasar esta masa a un plástico o bolsa, vamos a cubrirla muy bien y a llevar a refrigerar durante mínimo una media hora, aunque a mí me gusta dejarla una hora completa. Ya casi cuando sacamos la masa de refrigerar, hacemos el relleno que es súper fácil. Por aquí tengo una barra de queso crema de 200 gramos, puedes usar la presentación de 190 a 220 la que encuentres. Está bien suave porque está a temperatura ambiente, agrega 3 cuartos de taza de leche condensada, si te gusta lo dulce agrega toda la lata, una cucharada de esencia de vainilla, dos cucharadas de fécula de maíz o maicena y dos huevos a temperatura ambiente. Vamos a revolver todo muy bien con la batidora eléctrica como esta o en la licuadora hasta que no haya grumos. Si a ti te gusta que la superficie del queso esté bien parejita, sin ninguna grieta, entonces te recomiendo hacerlo a mano con un batidor de globo, así no incorporamos aire como justo estoy haciendo ahorita. A mí me gusta como se ven así muy caseros, así que ya te lo dejo a tu gusto. Voy a pasar a una taza o jarrita para que sea más fácil y la reservamos por un momento. Ahora sí, sacamos de refrigeración la masa y yo la voy a dividir en 12 bolitas. Puedes hacerlo al tanteo, pero ya sabes que a mí me gusta pesar todo, así que haré 12 bolitas iguales de 38 gramos. Y miren, por aquí ya tengo las 12 bolitas listas. Lo que vamos a usar ahora es un molde para cupcakes. A mí me gusta aplastar un poquito la masa entre las manos y acomodar en el molde y con los dedos distribuir la masa hasta el tope. Hay que asegurarnos que sea uniforme y no quede muy delgada de la base. Es muy fácil de trabajar ya que la masa es muy moldeable. ¡Gracias! 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 Y ahora que la masa está acomodada con un tenedor, voy a pinchar un poquito y así me aseguro que no crezca para nada. Ahora sí, vamos a llenar con la mezcla de queso. Te va a alcanzar perfectamente para estos 12 cubiletes. Trata de distribuir la misma cantidad para todos. Y por mientras ya tengo mi horno precalentado a 180 grados centígrados y vamos a llevar estos cubiletes alrededor de 35 a 40 minutos o cuando la galleta esté doradita y también insertes un palillo en el centro y este salga limpio. Miren, por aquí ya están listos. Voy a apagar el horno y a mí me gusta dejar la puerta entreabierta unos 30 minutos más antes de sacar por completo. Y ahora sí, ya están estos ricos cubiletes de queso y como ves es una receta bien rápida. Me llevó muy poquito tiempo hacer esta receta y lo mejor es que vale la pena. Dejé enfriar unos 20 minutos antes de desmoldar y ahora sí, vamos a sacar con mucho cuidado. Puedes disfrutarlos así calientitos o esperar a que se enfríen por completo. En cuanto a la decoración, a mí me encantan así solitos pero puedes poner un poco de crema batida, fruta o azúcar glas por encima en especial si los tienes para alguna celebración. Y ahora sí, hay que probar estos deliciosos cubiletes y quiero que vean lo ricos que se ven. La corteza es bien crujiente y tiene un sabor mantequilla y azúcar perfecta. Con esta cantidad de masa salen muy bien de grosor y no se desbaratan para nada. El relleno cremosito sabor a queso te va a encantar. Es un postre que puedes hacer como te comenté hoy mismo porque es bien rápido y delicioso. Espero que te haya gustado esta receta y muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final. No olvides suscribirte y regalarme un like y nos vemos para la próxima.